Y es que el Partido Socialista recuperó ayer, con respecto a las elecciones municipales de hace cuatro años, 7.462 votos, pasando de los cinco concejales que tenía hasta el momento a siete. Pero claro, tal y como están las cosas, para entrar en la Alcaldía tendría que pactar con otras fuerzas políticas. Mamen Sánchez, arropada por una gran multitud en la noche de ayer, agradeció a los jerezanos su apoyo y se sintió satisfecha de los resultados, destacando que el Partido Popular ha bajado en más de 15.000 votos con respecto a 2011. Muchas gracias de verdad a los jerezanos. No sé cuánto ha quedado, pero hemos conseguido 7.000 votos más que hace cuatro años y el PP ha bajado más de 15.000 votos con respecto a hace cuatro años. Y lo que veníamos viendo en la campaña, Jerez quería cambio. Y ha votado ese cambio, y ha votado un tiempo nuevo, una forma nueva, que no es la autoridad, el no contar con los ciudadanos, y eso es lo que tenemos ahora mismo por delante. La candidata socialista destacó que su partido es el más posicionado para entenderse con el resto de formaciones políticas, manifestando que el PSOE se encuentra a pocos milímetros de recuperar el Ayuntamiento de Jerez, que era el objetivo que se marcaron al inicio de la campaña electoral. Y somos el Partido Socialista, el más posicionado, porque Jerez ha dicho entenderse. Y desde luego, quienes más posibilidades tenemos de entendernos con el resto, qué es lo que quieren los ciudadanos, somos el Partido Socialista. Porque, compañeros, tenemos a muy poquito, muy poquito milímetro esa puerta para que el PSOE vuelva a recuperar el Ayuntamiento de Jerez, que es lo que nos propusimos a la hora de empezar esta campaña.